Yo voy a estar alegre Nuestra lengua de alabanza Cante cosas a esto yo, mamá Y estaremos alegres Nuestra boca se llenará de risa Nuestra lengua de alabanza Cante cosas a esto yo, mamá Y estaremos alegres Gloria a Dios, aleluya Estaremos alegres en la presencia del Señor, aleluya Alabándole, aleluya Alegre es, alegre Es el pueblo que alaban, no va Alegre es, alegre Es el pueblo que alaban, no va Nuestra boca se llenará de risa Nuestra lengua de alabanza Cante cosas a esto yo, mamá Y estaremos alegres Nuestra boca se llenará de risa Nuestra lengua de alabanza Cante cosas a esto yo, mamá Y estaremos alegres Aleluya Aleluya Alaba la presencia del Señor, en esta mañana Oh, gloria a Dios, aleluya Así, así, así Aquí te alaba Dios Así, así, así Aquí te alaba Dios Con la mano, con los pies La boca y el corazón Con la mano, con los pies La boca y el corazón Si viniste a la balela Si viniste a la balela Si viniste a búcale, búcale Búcale, búcale, búcale Búcale, búcale, búcale Ahí va, ahí va Ahí va el poder de Dios Se pasea, se pasea Esârón de Galilea Se pasea, se pasea Esârón de Galilea Se pasea por aquí, se pasea por allá, se pasea por el centro, se comienza a bautizar Bautiza y va a bautizar, bautiza con tu poder, con tu poder, con tu poder Bautiza con tu poder, con tu poder, con tu poder, bautiza con tu poder Alaba el manito, alábale, alábale que él vive Alaba el manito, alábale, alábale que él vive Él vive, él vive, él vive en medio de la alabanza Él vive, él vive, él vive en medio de la alabanza Con la palma de la mano en todo, con la palma de la mano ahí Con la palma de la mano en todo, con la palma de la mano ahí Aquí, 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 aquí se alaba Dios Pero basta tu mano fuerte, alaba a Dios que vive Pero basta tu mano fuerte, alaba a Dios que vive Él vive, 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 en medio de la alabanza En medio de la alabanza, ahí habita Dios En medio de la alabanza, ahí habita Dios Alávale, alávale, alávale Alávale que él vive Levanta tu mano al cielo, alába igual que él vive Levanta tu mano al cielo, alába igual que él vive Él vive, él vive, él vive, él vive, él vive, él vive En medio de la alabanza, allí habita Dios En medio de la alabanza, allí habita Dios Se pasea, se pasea al lujo de Galilea Se pasea, se pasea al lujo de Galilea Se pasea por aquí, se pasea por allá Se pasea por el centro y comienza a bautizar Se pasea por el centro y comienza a bautizar 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 Bautiza y va a bautizar Bautiza con tu poder Hermano tú que has venido Hermano tú que has venido La fuerte para el Señor En esta mañana Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios que empieza a restaurar Empieza a llenar la vida En esta mañana Con tu poder Con tu poder En este lugar Fuego del cielo En esta mañana En esta mañana Oh Gloria a Dios Alábales porque Él vive Él murió Él resucitó El tercer día La tumba está vacía Aleluya Porque Él está vivo Él está vivo Él está vivo Demuéstrale que Él vive Él vive Oh Espíritu Santo Oh Espíritu Santo de Dios Alabanza al Rey Alabanza al Rey Alabanza al que vive Por los siglos de los siglos Oh Santo, Santo Aleluya Aleluya Oh Gloria a Dios Oh Aleluya Oh Gloria a Dios Esta fiesta se prendió Aleluya Gloria a Dios Esta fiesta se prendió Se prendió Se prendió Esta fiesta se prendió Con el padre en el hijo El Espíritu Santo Con el padre en el hijo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Y el Espíritu Santo ¡El Espíritu Santo! Que sea lo que te viene Que seas lo que te toque Que te bautice con poder Que te bautice con poder A la vale, a la vale, a la vale A la vale, a la vale Con la mano, con los pies Con la mano, con los pies Con la mano, con los pies Si viniste a la vale, a la vale Si viniste a la vale, a la vale Si viniste a la vale, a la vale Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, a su nombre damos gloria, a su nombre damos gloria. Y estamos en victoria, victoria con Cristo, victoria con Él, victoria con Cristo, con Jesús de Nazaret. Hay fuego que llena el alma, fuego que santifica, fuego que me purifica dentro de mi corazón. Con la palma de la mano a todos, con la palma de la mano a todos, con la palma de la mano a todos, con la palma de la mano a todos. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va el poder de Dios. Está tocando, está llenando, está tocando, está llenando, el espíritu está tocando. Déjalo que te toque, déjalo que te llene, que te llene, que te toque. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, a su nombre, a su nombre, gloria a Dios, aleluya A su nombre damos gloria, amén, aleluya, porque estamos en victoria con el Cristo de la gloria, aleluya Gracias por ver el video